Tony nominó a estas personas. Resulta que ahora es el turno de Tony de pasar al confesionario y decir a quién le dará sus votos. En total le dio dos a Cerboni y uno a Laura, precisamente porque ha mencionado que de Cerboni, a pesar de que se ha llevado bien en las últimas semanas, la realidad de las cosas es que tiene el conocimiento de que le ha dado votos a escondidas e incluso ha hecho un complot en su contra. Y de Laura simplemente porque es una mujer inestable que constantemente se molesta por todo y a estas alturas de la competencia es bastante molesto tener que soportarlos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto suscríbete para más videos.